a la vicepresidencia, vuelve a decir que Raquel Peña es la candidata ideal, sin embargo esta declaración tenemos que tomarla con pinzas porque el propio Hipólito Mejía sabe que a Luis Sabinader le conviene hasta cierto punto jugar con la intriga de quién será su candidato vicepresidencial y de no vender la idea de que Raquel Peña está segura en su cargo, primero porque incluso la propia Raquel Peña al no sentir la seguridad de que tiene la vicepresidencia en sus manos, esto la lleva a obligarse a ser enteramente cónsona con lo que tiene el mandatario en mente, el plan de la reelección de aquí a los meses que quedan de cara a la selección, usted se dirá bueno pero se supone que tiene que ser así, se supone que tiene que ser así pero créanme no es lo mismo cuando usted se está preguntando, se está cuestionando si su cargo está o no seguro, créanme que usted se va a preocupar más por estar en sintonía con lo que en este caso el presidente Sabinader quiere que usted haga el rol que se desea que usted desempeñe en esta ocasión, eso es lo primero, lo otro es que hay un asunto con las alianzas, usted puede utilizar perfectamente el tema de la vicepresidencia no para darla sino como señuelo, o sea usted puede sentar en la mesa de negociaciones a cualquier figura pública que usted quiera tener gravitando en torno a usted sobre la base de una promesa de esa magnitud, pero mentira, la persona que se acerca no sabe que usted no le va a dar eso, ahora lo que usted necesita es romper el hielo, lo que usted necesita es que fulanito tomando en cuenta que usted es el presidente se acerque a usted sin tener el presidente que romper su marco y cómo se logra eso, a través de un mensajero, un mensajero que sin esa persona saberlo le vende la idea de que está la vacante vicepresidencial, se propicia ese encuentro y ahí el resto se encarga el presidente de comprometer a esa persona porque frente a frente a un presidente difícilmente por no decir imposible no se le dice no, o sea que hay muchas cosas, muchas puertas políticas que Hipólito Mejía aniquila con el simple hecho de decir debe seguir Raquel, ahora bien no podemos perdernos en algo, esto no necesariamente, yo lo veo así, tiene por qué obedecer a una estrategia de Hipólito porque tenemos que recordar que Hipólito Mejía es una persona espontánea, o sea Hipólito no tiene problemas con romperte el libreto y te puedo decir en lo poco que lo traté, me pasó un día con él en aquella entrevista que le hicimos, lo que te puedo decir es que me quedó claro, me quedó claro que él te puede romper el libreto sin guardarte cargo de conciencia después y eso es peligroso, o sea él te puede romper el libreto sin guardarte después el más mínimo cargo de conciencia y eso es peligroso. Sí, él no tiene que ver, él está tan seguro de sí mismo que le puede valer un bledo lo que tú puedas pensar o no respecto de lo que él te pueda decir, le vale un bledo, pero tomando en cuenta esta histórica estrategia como Maracayo lo decía antes del corte, que históricamente en la República Dominicana se guarda próximo a las elecciones, ¿verdad? Se guardan los partidos como digamos hasta como secreto de Estado, ¿no? ¿Quién será tu acompañante en la boleta como vicepresidenta y guardan los tiempos y esperan lo más que pueden hasta que sea el primero que salga a la luz pública de quién va a ser el acompañante de ese de ese candidato? Entonces ahí empieza como que en enola todos los partidos que van a competir a expresar quién va a ser su su vicepresidenta, pero si fuera entonces así y sabemos que de alguna manera quizá Hipólito no le pudo haber parecido en esencia adecuado que siguiera Raquel Peña, porque Carolina, su hija, estaba por ahí. De alguna manera creo que él quería impulsar a Carolina para que o impulsar al presidente Abinader para que Carolina fuera la acompañante en esa boleta como vicepresidenta. Si no es así y sabe Hipólito que esa información se le debe de esperar cierto momento estratégico en la campaña para quizá no afectar a lo mejor al mismo presidente Abinader que pretende reelegirse, ¿por qué suelta eso? ¿Por qué él se pronuncia primero? No, yo me parece que esa es la ideal, porque viene de la poca mayma, porque es eficiente, porque es santiaguera y esa va, o sea, esa va como vicepresidente otra vez, sabiendo que guardar los tiempos en esa estrategia son importantes para que el presidente gane con los mayores votos posibles. ¿Por qué adelantarse? ¿Por qué Hipólito adelantarse a Abinader a dar esa noticia? Mira, eso de que Hipólito es espontáneo y eso, ok, muy bien, pero hay cosas en la cual yo creo que esa espontaneidad de Hipólito es totalmente... A propósito. Adrede en algo. Y esto de la vicepresidenta o vicepresidente, algo bastante delicado que él sabe muy bien porque él fue presidente y él eligió a su vicepresidenta. Como tú dices, eso se reserva para último momento porque todos los partidos están esperando quién lo anuncia primero, porque evidentemente el tú saber, tú como partido de oposición saber a quién Abinader va a poner ya de vicepresidente, te da una ventaja. Te da una ventaja a ti en el hecho de poder escoger, no solamente poder escoger a alguien que pueda competir directamente con tu vicepresidente, que ya es revelado, sino también desde ahora tú puedes empezar una línea de ataque hacia ese vicepresidente que Abinader ha escogido. O sea, desde ahora se puede empezar una campaña sucia contra Raquel Peña, por ejemplo, para tratar de... Sí, para tratar de contrarrestar el efecto que está teniendo la candidatura de ese presidente. Por eso es que eso se guarda hasta el último momento y eso Hipólito lo sabe muy bien. Ahora, ¿por qué Hipólito dice esto que para mí me parece un chivatazo? Un chivatazo. Es el interrogante. Porque mira, Hipólito muy bien quería, o sea, todo el mundo sabe que Hipólito quería que Carolina, su hija, fuese la compañera de boleta de Abinader. ¿Para qué? Para seguir garantizando su estadía en el poder. Hipólito ahora mismo en este gobierno tiene medio gobierno. Tiene medio gobierno porque eso fue lo que transaron para que él diera todo el apoyo a Abinader para que llegara y bueno, Abinader lo aceptó. Le dio la policía, perdón, le dio las Fuerzas Armadas, algo insólito. Ningún presidente debería dar las Fuerzas Armadas, pero se la dio y le dio medio gobierno. Ahora Abinader, que tiene el carril de adentro para ganar, lo que quiere ahora es, bueno, Hipólito, ya yo te cumplí, yo estoy en gobierno, no tengo que darte todo lo que te dio en el primer gobierno. Hipólito, en cuanto a eso, ha comenzado una campaña para entonces Hipólito poner y a competir senadores, diputados que sean a favor de Hipólito para garantizar esa cuota de poder. Pero también Hipólito, la jugada que se la tiró así fue ponme a Carolina de vicepresidenta. Obviamente Abinader no puede hacer eso porque sería, o sea, sería coño, pero le di las Fuerzas Armadas y ahora en un nuevo gobierno que me lo estoy ganando yo solo, tengo que ponerle a Carolina de vicepresidente. Si yo le doy a la hija, el presidente realmente de los otros cuatro es Hipólito, no yo. Entonces, parte de la negociación, negociación y la negativa de Hipólito, bueno, se resolvió de que, bueno, Carolina no va a ser la vicepresidente, va a repetir como candidata a la alcaldía, pero Hipólito le dice a Abinader, ok, pero Collado no va a ser tu vicepresidente. Y Abinader le dice, está bien, pero Collado quiere ser vicepresidente. ¿Qué resuelve Hipólito para alejar a Collado de esas aspiraciones de ser su vicepresidente? Bueno, a través de los negocios que tienen la familia Vichini, Abinader, que tiene como punta de lanza el desarrollo de Pedernales, cede el desarrollo de Pedernales al desarrollo de Miche, donde está una muy buena parte de la inversión de la familia Vichini con la familia Cisnero y que David Collado pues tiene que obedecer las órdenes de sus jefes y decirle, bueno, mira, Collado, ok, vamos a hacer la vicepresidencia porque ya el presidente nos autorizó a desarrollar nuestros negocios aquí y que Pedernales se queda para otra oportunidad. Con eso, y Abinader tiene resuelto, bueno, ya ha resolvido de Carolina, no va a ser mi vice y Collado ya no va a ser mi vice. Y es lo que le dice a Hipólito, ya no, ya yo resolví con Collado, no va a ser mi vice, se va a resolver a Miche y eso, no te preocupes. Pero a Hipólito, que es un zorro viejo, le queda la duda de que a último momento venga Abinader y anuncie a Collado como subió este presidente. ¿Tú crees que le quede esa...? Sí, por eso dice, por eso dice, se adelanta, no, Raquel Peña ha sido muy buena, debe seguir ahí. ¿Me entiendes? Sí, pero finalmente quien tiene la última palabra va a ser Abinader. Obviamente, obviamente. Finalmente, pues se pudo haber adelantado lo que tú quisieras y haberle dado, digamos, sopa en la boca con esta situación de Carolina y demás. Si él quiere, no, ya lo decía al final, pero acuérdate que esto es, este círculo de la política y este círculo del poder es sumamente pequeño y difícilmente hay ese tipo de situaciones de decir una cosa y no hacerla ya cuando es un círculo así, como Iván Abinader y Hipólito. Esas dos familias, digamos, que van junto con pegadas. Lo que hay que decir también es que Abinader obviamente quiere que sea Raquel Peña que repita con él. Porque Raquel Peña ha cumplido... Él se dio cuenta que en estos cuatro años Raquel Peña respetó la figura del presidente. O sea, no se le acercó tres pasos al lado. No se le hizo sombra, no se le hizo sombra al presidente, hizo su trabajo, dio buena imagen. La señora cada que salía a dar una explicación pública era sensata, la gente le creía, la gente le tiene credibilidad. Por eso no, por eso no, por eso no. Sí, espérate, espérate, por eso no. Porque también el presidente tiene que cuidarse de que el que esté al lado no le vaya a hacer esa sombra a los cuatro años que vienen. Espérate, breve. O sea, a ver si entiendo. Maracayo está planteando que básicamente lo que está haciendo Hipólito Mejía es que él prefiere como tal a Raquel Peña como vicepresidenta a David Collado. Obviamente. Eso es lo que tú estás diciendo. Obviamente. Eso es posible, eso es posible. Sí, yo digo que no, pero lo que yo estaba diciendo es que finalmente el presidente de la República a determinado tiempo puede decidir si sí es Raquel o no haya hecho este convenio con Hipólito y con los bichinis. Si él se encojona o digamos se pone en los pantalones, ¿entiendes? Entonces ya va a ser completamente distinto porque él es el presidente de la República y tiene que mostrar esa autoridad y ese poder. Sí, pero lo que te digo es que él, Abinader, o sea, él quiere a Raquel Peña como vicepresidenta. Él la quiere porque es una persona sencillo, que no tiene un proyecto político. Por eso te estoy diciendo. Sí, por eso que no le hizo sombra en ningún sentido, que le dio cierta imagen también al Poder Ejecutivo porque Raquel Peña pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, Abinader se dio cuenta, bueno, que esta cumplió su función muy sutil, muy adecuada, muy inteligente, hasta cualquier situación. Mira cómo fue, y pongo un ejemplo clásico, típico, que a lo mejor la gente no reparó, pero con esta situación que pasó en la zona colonial, que impactó y movió a los medios, desde la sociedad, con los jóvenes y este destrozo, la única autoridad del Poder Ejecutivo que salió a dar la cara y decir, sí, falló todo, fue la vicepresidenta Raquel. Porque casualmente era la que menos tenía que perder políticamente. Ok, pero ella no está aspirando a nada. Pero ella dio esa imagen del gobierno, porque de alguna manera representa al Ejecutivo pero alguien, yo te comprendo, o sea, bueno, ya tú lo negaste, pero no te meteré en medio. Pero si tú fueras, si tú fueras asesor político, tú fueras el primero en decirle al presidente, presidente, alguien tiene que coger ese tiro y no puede ser usted. Yo sé por qué te lo digo. Por eso es que tú, entre otras cosas, necesitas una figura del perfil de Raquel Peña. Sí, y obediente. Porque le da un aire de objetividad y desinterés al tema. Pero bueno, esto es la quinta pata. Mientras haya de qué hablar en el juego de poder en República Dominicana, el plan es seguir aquí. Gracias por aguantarnos hasta el final. Gracias por ver el video.